Pues seguimos en la feria de Cersalle 2019 y nos hemos encontrado en el stand de Natucer con Juan Pajares, un distribuidor nacional muy potente español de Azulejos Peña. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal? Muy bien, pues fenomenal. Por aquí por Italia siempre bien. Siempre intentamos venir a estas ferias tan referentes en el sector. ¿Qué para vosotros? Una feria referente y al final es donde se presentan más novedades, el timing es muy bueno para el tema de promoción luego y demás. Entonces, bueno, siempre es bueno ver un poco las tendencias y por dónde va el sector, ¿no? ¿Habéis venido a saludar también a todos vuestros clientes? Sí, vienes más a ver italianos, pero lógicamente también los proveedores españoles que tenemos, ¿no? Lógicamente. ¿La fuerza de España está muy presente aquí en Italia? Cada vez más, ¿no? Yo creo que cada vez están viniendo más porque al final es una feria muy internacional y entonces, pues lógicamente les interesa por no solo para presentarlo en España, sino para presentarlo en el mundo entero, ¿no? Estáis viendo un enfoque distinto en los últimos años, más enfocado a un canal, también al contract, ya no solo el mundo de la distribución como tal, sino enmarcado en un mundo más hacia la prescripción, ¿no? Bueno, el contract por el tipo de producto que se está haciendo, pues también cada vez y porque en sí ha cogido bastante relevancia, pues francamente cada vez es un canal o una necesidad más para poder vender tus productos, ¿no? Tanto al fabricante como al distribuidor. Lleváis varios días aquí en la feria viendo un poco cómo se está moviendo el sector y cuál es tu percepción, la percepción que te llevas de base a cantidad de asistentes, qué hablan las empresas, ¿qué estás notando? Bueno, hay una incertidumbre un poco global en el mercado porque siempre hay algunas partes y tal, pero de momento el sector va bien, cada vez yo creo que la cerámica está cogiendo, digamos, campos o zonas que no tenía y poco a poco está desarrollando con la placa grande que poco a poco va entrando, que ya se está convirtiendo un poco en una pieza de referencia y de necesidad de tenerla. ¿Y no para quedarse el gran formato? Sí, viene para quedarse, sí, yo creo que sí. Lógicamente es una forma de colocación diferente, etcétera, entonces hay que educar a la gente y tal, por eso, por ejemplo, nosotros hacemos jornadas en Madrid para educar a los productores. La formación es básica para... Sí, tiene sus peculiaridades como todo producto que sale nuevo, ¿no? Por formato, por grandiosidad, etcétera. Muy bien, pues Juan, nada, darte las gracias como siempre y también un referente como Azulejos Peña aquí en Cersa y en Italia, muy positivo que estéis por aquí también vosotros. Bueno, y da ilusión también, gracias a vosotros, y da ilusión ver también productores españoles como Natucer, que están, que apuestan por esto y que siempre sacan ideas concretas y buenas. Nada, Juan, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.